Y en una primera información, el ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, informó que para el próximo mes de diciembre ya hay un 25% de aumento de las reservaciones al día de hoy. Reveló además que el mes de enero del 2022 está proyectando numerosos superiores, números superiores a enero del 2018, que fue el mejor año del turismo en la República Dominicana. Nos enfocamos en trabajar con el corazón, entregarnos en cuerpo y alma por la República Dominicana, conscientes de que 573 mil dominicanos viven de esta importante industria del turismo. 6 mil 500 millones entran cada año para mantener la estabilidad, más que 1 mil 500 millones mensuales en impuestos. Es por eso que nos levantamos con amor a trabajar cada mañana, expresó el funcionario. Explicó que su llegada al Ministerio de Turismo encontró la peor crisis de los últimos 100 años. En medio de una pandemia, la República Dominicana había llegado 50 mil turistas y en el mes de septiembre 49 mil. Yo quiero que ustedes me tomen esta información, corten el video y se lo manden a Abel Martínez. Como él no ha visto nada, que lo chequea ahí Abel Martínez. Ese punto de renglón principal del turismo, cómo se ha hecho el trabajo. Y eso, Luis Abinader y David Collado. Pero usted sabe, Pedro, que esa información hay que tomarla con pinzas. ¿Cómo así? Hay que tomarla con pinzas porque, recuerde que cada gestión busca acomodar los números a su conveniencia. O sea, que si le cuadra a otro la caja, fácilmente los resultados sean otros. Lo que pasa es que para una cosa hay crisis y para la otra no. Vamos a ponernos de acuerdo. O encontraron el país en desgracia o no estaban en desgracia. Exacto. Pero no puede estar en las dos. Pero no puede estar en las dos cosas. Mira, desde que Abinader tomó posesión de su gestión en el 2020, el 16 de agosto, aquí siempre se ha hablado de la buena labor que ha venido haciendo del turismo. Siempre aquí hemos defendido el trabajo que ha venido haciendo. No, y no es porque él sea empresario turístico. No es por eso. También es por una gran parte. Por lo que representa el turismo para República Dominicana, uno de los sectores más afectados a la llegada del Comunicidio. Claro, y que el Banco Internacional del Desarrollo puso que la República Dominicana en Latinoamérica es el país que más depende del turismo. Entonces, vamos a decir que Abinader Martínez, Luis Abinader, se agarró de ahí. Entonces, vamos a ayudar al país porque la toma de posición de Abinader Martínez... Ay, Dios, de Luis Abinader Martínez, yo lo tengo ahí. Ay, el líder, el líder. Desde que le hablan de ser líder, ella borra. Como la información está dirigida para él, para que él vea que sí se hizo algo en este año de gestión. O sea, que esa fue la única toma de posición que se hizo en medio de la crisis mundial del COVID-19. Mañana Abinader va a hablar y se va a enfocar más en sus logros. ¿Y cuál fue la razón por la que se pospuso el... Porque había agua, estaba cayendo agua. La tormenta Grace. Ah, que lo va a hacer en el parque. Un día de picnic en el palacio. En el parque, eso lo puede hacer. Allá afuera. Lo de Atalaya, no. Ustedes, porque están aquí en el Cibao y no vieron ninguna eventualidad de lluvia, pero para allá sí, para la capital y otros puntos del país, hubo inundaciones. Entonces, esas personas que están siendo desplazadas, no se podían concentrar en el discurso. Ese recurso estaba grabado. Ah, ya, ya. Ah, bien.